¿Qué tal amigos de Islanders? Estamos aquí para iniciar el juego Watch Dogs y vamos a empezar a ver de qué va este juego que es lo que nos separa vamos a ver muy bien, nos da algún que otro consejo para empezar está cagando sigue cargando Watch Dogs, vamos a ver qué tal este juego levanta un poquito de expectación, vamos a ver cómo se comporta sobre todo vamos a ver de qué va, un tío que no sepa de lo que va, vamos a verlo sí que tarda, dios mío, en cargar, eh vamos a ver de qué va esto estoy en el vestíbulo del Merlot de acuerdo Aiden, vamos allá estoy entrando mira eso secretos mentiras flotando en una nube de datos solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía es nuestra, concéntrate tienen un sistema de seguridad complicado ¿cuánto tenemos? 100.000 en 30 segundos, dios bendiga a los ricos y famosos somos los magos de hoy en día, vaciamos cuentas bancarias como si nada te oyes a ti mismo ¿qué es eso? hola creo que se está colando alguien más echemos un vistazo mejor no ciñete al plan, veña vaciá las cuentas y luego salve aventura, chaval ten fe en tu mentor algo disparó esa alarma veamos qué mierda a la línea del sistema ya casi estoy voy a cerrar esto ya ni se te ocurra tocar nada ¿cómo es eso? hay que cancelar lo hemos terminado ayúdame Daniel, se acabó qué movida esto en Matrix ¿sí? vale uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot los tenemos tu encargo es Aiden Peirce acaba con él ve a por la familia si hace falta este tío no va a hackear más ¿a por la familia? ¿es un problema? no les daré un buen susto no volverás a oír hablar de ellos bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no si no Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. No lo sé. No lo sabes. Pues deberías saberlo. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Marés? ¡Me asustaste! ¡Era un curro, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Dame un nombre. ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. ¡Lina! ¡Lina Pierce! No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. Mal vamos. He oído. Hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Claro. Hay cosas que no se puede evitar. ¡Por favor! ¿Quién, tío? ¿La orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡Yo lo sé! ¡Un nombre! ¡Vamos a dispararle! ¡No te voy a matar! ¡Vamos a sufrir! ¿Qué tal va esa memoria? ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¿Estás tonto tú o qué? Maurice no me habla, pero... seguro que he hablado contigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No puedo seguir oyendo. ¡No puedo! ¡Seide en Piers de mierda! ¡Mate a su sobrino y no deja de perseguirme! ¿Quién es este tío? ¿Qué voy a hacer? ¡No se cansa nunca! Tengo que continuar. ¿Qué te dejo aquí al tonto? Está aquí, tío. Además, vao. No sabe. No sabe. ¡Morís! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. Te dejo solo un par de minutos. Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? Me dijiste que si no, lo matarías. Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Morís te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraernos. He llamado a Napoli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega Napoli y luego los colegas de Maurice y... Pa, 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 pa. Jordi, dime que es una bomba. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido. Y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Pues sí. Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Hay otro cadáver. Otro Vice-Royce. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada, tenemos dos cuerpos en el sótano del May Stadium. Bandilleros. Recibido. Enviamos forenses. Mantengan posición. Estamos mirando... Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. No me parece mucho. ¿Qué pasa? este es el de la mesa Abre desde el otro lado. Muy bien. A ver. Uy, ¿qué es esto? Vamos a ver qué es esto. ¿Dónde voy? Ok. Ahí tengo otra cámara. ¿Has visto algo? Nada. Está tranquilo. Tenemos a uno de los Vice Roy en la sala VIP. Vamos a echarle un vistazo. Vale, yo voy. No corras. Te necesitamos abajo. No queremos ninguna sorpresa. Vale. A ver. Creo que ya he abierto. ¿Puede ser o no? No se va a mover si no le damos un motivo. Vale. 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 Es una mierda, Jay no ha hecho nada malo. Atrás ahora mismo. Eres Bicelar, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas, Bill? Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? ¿Don qué? ¡Tío Didi, cálmate, venga! No le haces nada que poder usar. Si buscamos a unos capullos como vosotros en el sistema, encontraremos mucho que usar. Identificaos, los dos. No voy a enseñar nada. Vale, pero... ¡Hostia! ¿Estáis grabando esto? ¡Quiero ver a este hijo de puta en la red! No necesito identificación. Te diría que sonrieras, pero queda mejor si no lo haces. ¡Eh, tío! No te he dado permiso para hacerme una foto. ¿A él está? Jerome Richards. Hay una orden por tráfico de drogas contra ti. Eso sí que lo podemos usar. ¡Esto es muy fuerte! ¡Tenemos derechos! Estate calladito. A eso tienes derecho. ¡Que te den! Ahora viene. Vamos a ver, que todo lo hará en mí. ¡Uf, sí! ¡Oh, sé que tengo información desde la peña, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vaya qué tengo que hacer aquí! Ah, esto se lo he jodido yo a uno de sus, puede ser, ¿no? Bad Boy, la policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir, como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardián debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. Vamos a ver de qué va esto. ¿Eres Alan? Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, pongámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente de forma segura. ¿Cómo que pararlo? No puedo hacer eso. Pues hay que llamar a alguien que pueda tomar la decisión. Vale, un momento. Ponme con Barry. Pues dile que me llame enseguida. Es una emergencia. ¿Cómo tengo que ir ahora? A ver. A ver, vamos a ver. Aquí vamos. Aquí hay una interconexión de todo. Está conexionado. Mejor. Oh, mira. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aquí PH2. La cosa empieza a pintar mal desde aquí arriba. El apagón ha destruido un par de lámparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en el campo. PH2. Nos coordinamos con operaciones del CTOS para restaurar el sistema. Paciencia. Vamos a ver. Muy bien, ahí estamos. ¿Dónde estás, Giorgio? ¿Qué? Me fui. Tengo alergia a la poli. ¿Cómo morís? Pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. ¿Lo tomas o lo dejas? A mí me da igual. Debo irme. Muy bien. ¿Qué pasa? Toma la cerveza, ¿qué pasa? No puedo. ¿Qué hay? Esto está cerrado. ¿Qué se ha puesto negra? ¿Esto es conversación de guasa o qué? No tengo que ir. ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos. ¿Qué pasa? Te voy a frenar, machetear, me voy a cambiar de cámara. Tira al carácter. Necesito ayuda. Te voy a frenar. Te voy a frenar. Si ves que tardo en la vuelta, ¿sabes? Venga, capa otra vez. Tipo rally, vamos, eh. Vamos a ir por el monte, wow. Voy a golpearle. Pues, no me golpees, que ya me golpeo yo solo. No compliques las cosas. O puente. No va a parar si no le obligamos. Te da cuenta tú también, ¿no? Ahí viene, vete, aquí parece una salida y vamos. Pues, bye. Voy a golpearle. Me da que no me ha salido aquí, eh. Tenemos que batir. Lo voy por el blanco, atentos. ¡Tengo problemas! El coche está hecho mierda, eh. Venga, vámonos. No, hay cometido ese aquí. Empezamos ahí a dominar el coche, eh. Empezamos ahí a dominar el coche, vamos. Venga, ahí nos metemos, que no lo pean. Bueno, oh, puedo pillar este. Puedo pillar este, no puedo. Venga, tira. Esto ya es otra cosa. Esto ya... Ahora viene la posición del bunker, ¿sabes? El sonido. Esa sinvergüenza no puede esconderse. El sospechoso se ha escabullido. Seguiremos buscando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aquí dentro me pueden ver o sí? ¡Ah, le hemos escapado! No hay que meterme en su cabeza. La culpa, loco Roy. Le daré un par de días. Seguro que empieza a colaborar. Un mapa del mundo, un navegador, que rápido... estos han sido nuestros primeros 20 minutos nuestra primera media horita en watch box y ahora seguiremos adelante un poquito a ver qué tal nos va qué tal lo vemos si nos gusta si nos gusta si tú y tú me si tal pero han sido las primeras digo los primeros 20 minutos y continuamos en otro vídeo en islandres descifrando este juego a ver qué tal que lo que no puede llegar a ofrecer úsalo todos desde el andrés y nos vemos en otro vídeo